Salón mis amados, Isis y Israel Casa Integral. Desde este momento damos ya por terminada nuestra jornada aquí en la ciudad de Washington, D.C. Una jornada de oración, una jornada de intercesión, una jornada de proclamar el nombre de Yeshua Ha-Lashia desde este lugar. Estamos en el cierre de una jornada de mucho, mucha actividad y por lo tanto queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes en las naciones. Desde el norte, desde el sur, desde el este y el oeste. Aquí, desde la sala de justicia, la Corte Suprema de Justicia, el lugar desde donde se proclaman todas las leyes que se levantan en favor o en contra, que están dispuestas o que no en favor del pueblo de Israel. Desde este lugar hoy proclamamos nuevamente el sonido de trompeta. Recuerden que es nuestro día de ayuno, el día de libertad, el día en que se rompió toda atadura, todo decreto contra la casa de Israel. Y qué mejor que poderlo celebrar justamente desde este lugar, la Corte Suprema de Justicia. Proclamamos en el nombre de Yeshua Ha-Mashia la libertad para toda la casa de Israel en las naciones. Salud mis amados, Israel Casa Integral. Hasta pronto.